Nos vamos a hablar con quienes defienden el derecho al uso de las armas por encima de todo. Es el caso de Leogran Ángelis, de profesión comercial, de Real Estate, activista en favor de las armas. Le dieron una certificación de acto de valor por haber ayudado en su comunidad a detener unos ladrones. Leogran, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo tomas esta decisión de la Corte Suprema? Muy buenos días. Realmente la tomo como una muy buena noticia. Muy buena noticia para los ciudadanos, buena noticia para la gente que está buscando la forma de cómo defenderse. Creo que esto va a ayudar muchísimo a los ciudadanos en poder poner en sus manos su defensa personal. A veces la llamada 911 o la respuesta policial o de alguna persona en ayuda puede tomar mucho más tiempo que el que alguien te quite la vida. Y para mí es esencial que todo el mundo tenga el derecho de poderse defender. Claro, hay algo que noté en el reporte actual que hizo la periodista. Hay un pequeño error. En la Florida, donde vivo, aunque es permitido el porte de arma con CIO, que se dice oculto, necesitas tener una licencia. Y eso es lo que tiene la mayoría de los estados. No todos los estados tienen un concealed weapon carry como lo que está pasando en Nueva York. Tú no puedes tener una arma visible porque eso sería open carry, como lo hacen algunos estados. En Florida no es legal open carry, pero necesitas tener un concealed weapons license que se llama un CCW. Para tener esta licencia, obviamente, tienes que pasar un riguroso proceso. Y algo que, obviamente, es equivoco a la forma de dar la noticia, debido a que en Florida sí puedes tener un arma contigo, más necesitas licencia. Creo que es lo mismo que va a pasar en Nueva York. Y es muy interesante que hayan hablado sobre los crímenes que se están viendo y los porcentajes de la criminalidad que ha aumentado últimamente. Porque se demuestra una vez más que cuando tú te quitan el derecho a protección, ya aumenta la cantidad de crímenes. Porque ese criminal que está dispuesto a salir a la calle, a hacer algo en contra tuyo o de cualquier otra persona, ahora va a tener la ventaja de poder hacer algo sabiendo que no va a tener, vamos a decir, algo en contra de ellos. Gracias. Gracias.